hoy es lunes una semana poderosa que el señor nos regala desde mi casita les envío un saludo muy especial y espero que se encuentren muy bien recordando las promesas que de dios son sí y amén nací en un hogar muy sencillo y muy humilde pero siempre desde que conocí al señor desde bebé mi promesa era y le dije al señor quiero casarme con un pastor y yo dije pero dónde, cómo y con el tiempo al pasar me casé con un hombre que estaba en las drogas y en el alcohol y yo seguí creyendo en las promesas de dios y como decía mi esposo decían mucha gente que no conocía a dios ahí va el drogadicto pero los que conocían a dios decían ahí va el pastor y dios transformó a mi esposo en un pastor hoy estoy con este baúl aquí recordando y teniendo cosas escritas que muchos guardamos recuerdos en el corazón de pronto tienes tu baúl lleno de recuerdos de promesas que dices cuando se irán a cumplir y yo tenía la escrita siempre un esposo pasto si se pueden cumplir las promesas en dios si tú crees al que cree todo le es posible jeremías capítulo 29 versículo 11 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza y eso es lo que dios hizo para mi vida un futuro precioso con un hombre que fue transformado a pastor cualquier persona que me esté viendo y esté pasando un momento difícil si tienes un familiar en las drogas en el alcohol tu matrimonio está a punto de divorciarse si le crees a dios todo puede cambiar pero sigue confiando en las promesas de dios y si dios dijo que tu esposo es un pastor un evangelista que dios va a hacer grandes cosas con tu vida y con tu familia él lo hará estuve casada con un hermoso pastor de verdad que aprendió y dio a conocer la palabra de dios yo sé que dios todo lo puede por eso yo te estoy afirmando este día para que tu fe crezca así que oro por ti ahí donde estás y oro por ti mujer varón donde quiera que estés que el espíritu de dios te levante hoy en fe en poder en gracia que su malo sea transformado por el poder del espíritu santo de dios por el fuego del espíritu de dios y que la sangre de cristo te cubra bendiciones